Creo que el equipo de enfrente también cuenta, tiene muy buenos jugadores, nos ha estado faltando todavía mucho más evolución de trabajo, el equipo todavía no está al 100% completo en jugadores, no hay ningún pertexto, salimos a buscar resultados, desafortunadamente no tuvimos la puntería que hubiéramos querido para completar las oportunidades claras que se presentaron al final. Me gustó el equipo con actitud, creo que cuando el equipo, los jóvenes que ponemos hoy, entran solamente te dan ese despliegue de físico mucho más intenso que los que estaban jugando, y bueno, ganas en posición de pelota, le quitamos un rato la posición de la pelota a Pachuca, que la había tenido el primer tiempo, pero bueno, nos falta mucho más volumen de trabajo, acentuarnos en lo que pretendemos, ya tener al 100% a los dos extranjeros que tenemos aquí para poder utilizarlos también. Paul le dio profundidad al equipo y le dio dos centros muy buenos, desafortunadamente no hubo la contundencia deseada, pero mientras estés ahí, en cualquier momento va a caer, tenemos gente muy goleadora como Daly, como Henry, y Auchi, que también después lo tiramos arriba para hacer un segundo nueve, que pelea bien la pelota, la aguanta, y creo que el equipo ahí va, ahí va, vamos ganando posición en lo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!